La Biblia Y hoy en día, California alberga algunos de los mejores viñedos del mundo. El buen vino y la buena comida. Los miembros del California Farm Bureau Federation producen ambos en abundancia y desde 1943 lo hemos hecho en colaboración con State Fund. Los viñedos pueden presentar muchos peligros particulares y su seguridad es de primerísima importancia para nosotros. Por favor vea este video sobre seguridad y reflexiona acerca de cómo se pueden aplicar los principios que aquí se destacan a su trabajo en el viñedo. Es posible que usted aprenda algo nuevo que podría prevenir que usted, un compañero de trabajo o un miembro de su familia se lesionen. De los tractores, si no le ponen el freno, se va y puede causar algún accidente para las personas. My favorite part is the harvest time, you know, that's the best. Me gusta piscar, me gusta como ver la gente cuando anda piscando, es muy bonito. La seguridad para lo más importante en el trabajo es mirar antes de todos, antes de subirse a un tractor, chequear primero todo lo que se está bien. Año tras año, las lesiones a la espalda, los desguinces y los estirones quedan a la cabeza de todos los tipos de lesiones no fatales en el viñedo. Las lesiones punzocortantes ocupan el siguiente lugar de importancia, al representar un porcentaje importante de todas las lesiones no fatales. Los viñedos están repletos de oportunidades para los accidentes de resbalones, tropezones y caídas, los cuales son posiblemente los accidentes más fáciles de prevenir. Y cuando se trata de las muertes provocadas por lesiones ocurridas en el viñedo, los accidentes de vehículos motorizados son por mucho la principal causa. Un momento de descuido al utilizar la maquinaria agrícola le puede costar a usted de por vida, si no es que la vida misma. La prevención de accidentes no es algo que sucede por accidente. Requiere planear, capacitarse y tener un compromiso con la seguridad. Cada empleado, desde las personas con mucha antigüedad hasta los de recién ingreso, necesita aprender cómo evitar las lesiones. Este programa es para usted y para todos los que dependen de usted. La seguridad comienza antes de comenzar cada jornada. Llegué bien reposado y listo para trabajar. Esto significa haber dormido ocho horas para sentirse fresco al comienzo de cada día. Su asistencia a las reuniones de seguridad es importante. Es una oportunidad para aprender las prácticas de seguridad y comunicarse con su supervisor. Las reuniones sobre seguridad, también conocidas como reuniones tailgate, son esenciales para mantener un alto nivel de conciencia sobre la seguridad. Asegúrese de presentarse y participar. Esta capacitación, además de las capacitaciones para empleados nuevos, sobre equipo nuevo y de actualización, es tan solo un elemento del programa de prevención de enfermedades y lesiones de la compañía. Averigüe quién es la persona responsable del programa de seguridad de su compañía. Él o ella tendrá una copia por escrito del programa con detalles de todos los programas y procedimientos de seguridad. Siga las reglas sobre seguridad de su compañía y reporte a su supervisor cualquier condición peligrosa que vea. Este compromiso con la seguridad es muy importante y beneficia a todos en el lugar de trabajo. La primera línea de protección personal es la ropa. Lo que usted lleve puesto al trabajo puede protegerle de alguna lesión. Póngase varias capas de ropa que se pueda ir quitando conforme el fresco de la mañana pasa al calor de la tarde. También son importantes los zapatos o botas que sostengan su peso cómodamente y le den soporte a la planta de los pies. Se recomienda protección para los ojos en muchos trabajos del viñedo. Consulte a su supervisor si piensa que necesita protección para los ojos. Un buen par de guantes puede protegerle las manos de las pequeñas cortaduras y rasguñones. En ambientes ruidosos y al usar maquinaria ruidosa, asegúrese de utilizar protección para los oídos. Si necesita algunos de estos equipos de protección personal, asegúrese de consultar al mayordomo o supervisor. Las drogas y el alcohol no tienen cabida en el trabajo. Esto incluye cualquier medicamento de receta médica que podría provocar que usted sea un peligro para los demás, al afectar su capacidad para tomar decisiones, su capacidad de percepción o su habilidad para desempeñar su trabajo. Si tiene alguna duda acerca de los efectos secundarios de algún medicamento, consulte a su médico. El hacer un reporte falso de un accidente o lesión en el trabajo es un delito mayor grave que se puede castigar con multas considerables y hasta cinco años de cárcel. El fraude perjudica a todos y no se tolerará. Hay un viejo dicho que dice Más vale trabajar con inteligencia que con empeño. Esto también se aplica al trabajo en los viñedos. Un ejemplo de eso es la distribución de las actividades repetitivas. Alternar tareas ayuda a disminuir la tensión de los músculos y tendones que puede resultar de efectuar la misma tarea de la misma manera una y otra vez. Por ejemplo, trate de utilizar ambas manos al podar. Esto disminuye la fatiga de los músculos, lo cual puede producir una lesión por tensión repetitiva. Al levantar una charola o caja de uvas, use las piernas y no la espalda al levantar y mantenga la carga cerca del cuerpo. Mantenga la espalda en una posición natural y erguida. No tuerza la cintura ni se agache al cargar objetos pesados y cuando dé la vuelta, hágalo con los pies y no con la columna. Recuerde, si está demasiado pesado, pida ayuda. Siempre hay tiempo suficiente para impedir una lesión. Otra idea es tratar de mantener la distancia que tiene que recorrer con una carga completa lo más corta como sea posible. Y asegúrese de no sobrecargar los recipientes. El peso adicional puede causarle problemas a la espalda de hasta los trabajadores más fornidos. Cuando llegue a su destino con el recipiente, verifique la altura a la que tiene que levantarlo. El levantar algo muy alto después de caminar un largo tramo con una carga completa puede resultar fácilmente en un estirón de músculo. Vea si puede disminuir la cantidad de veces que tiene que levantar la carga o pida que se asigne a un empleado para recibirla y colocarla correctamente. Hable con su supervisor acerca de cómo se podrían distribuir las tareas de manera que sea más seguro y eficiente. Haga el trabajo con más inteligencia y no más esfuerzo. Al cosechar o piscar las uvas a mano, sus principales herramientas son la navaja o las tijeras de podar. Asegúrese siempre de revisar que la navaja se encuentre bien colocada en la empuñadura y que tenga filo. La condición en que se encuentren estas herramientas tiene mucho que ver con la disminución de las lesiones. Por ejemplo, una navaja sin filo es peligrosa porque uno tiene que aplicar mayor fuerza para poder hacer el corte deseado. Una vez que hace el corte, la fuerza adicional hace que la navaja se desplace de manera descontrolada. Esta es una manera común de cortarse. Tenga presente además que la fuerza adicional que se requiere para cortar con una navaja sin filo produce una mayor presión contra la piel, los músculos y los tendones, lo cual tiene un efecto acumulado que con el tiempo y la repetición pueden provocarle una lesión a la mano. En contraste, una navaja debidamente mantenida hace más fácil y seguro el trabajo ya que no tiene que forzar las tijeras ni las cuchillas. Asegúrese de siempre saber dónde tiene las manos al cortar las uvas y corte siempre alejado del cuerpo y las manos. Darle buen mantenimiento al filo de las palas, asadones y demás herramientas con filo facilita el trabajo y por lo mismo lo hace más seguro. Si observa que una de sus herramientas necesita mantenimiento, notifique a su supervisor o simplemente afílela usted mismo.